La conductora de televisión Janet García vuelve a lucir el cuerpazo que tiene ahora en la playa. Este fin de semana se fue de descanso y optó por un destino con playa para pasar unos días relajada. A través de un video que Janet García publica en su cuenta de Instagram, puede verse caminando en la playa, y porta un diminuto bikini cubierto con un vestido transparente. Luce verdaderamente espectacular. La chica del clima del programa hoy publica en su cuenta de Instagram un candente video y varias imágenes en la playa, pero lo que encantó a sus seguidores, fue el diminuto vestido que dejó poco a la imaginación. La bella y talentosa conductora se observa en el video caminando por la playa, portando con un diminuto bikini cubierto con un vestido transparente, que por lo entallado muestra sus prominentes y perfectas curvas. También difunde unas fotografías en las que se muestra arriba de un carrito de golf, con un bikini de colores de dos piezas y el mismo vestido de red color blanco. ¿Cómo crees que luce Janet García? Déjame tus comentarios aquí abajo, si ha gustado el video, no olvides compartir, darle like y suscribirte.